Con motivo de la prevención de embarazos en adolescentes se realizó en nuestro municipio un nutrido desfile por la calle principal en donde participaron instituciones de salud públicas y privadas, las distintas instituciones educativas de nuestro municipio, Bienestar Familiar, la Policía Nacional, la Casa de la Cultura Aurelio Arturo y la Administración Municipal. Este evento se realiza para hacer un llamado de atención hacia la responsabilidad sexual y así disminuir los índices de embarazos no deseados en los adolescentes en nuestro municipio. Estos son algunos apartes del desfile que se complementó con distintos mensajes alegóricos a esta consigna. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.